En los equipos de trabajo se aprende con el ejemplo. No puedes pedir a tu equipo que haga cosas que no estás dispuesto a hacer tú mismo. A mí me gustaría mucho que nuestro negocio operara como una orquesta sinfónica. Y bueno, afortunadamente está funcionando así. La orquesta siempre nos sirve de un gran ejemplo para hablar de equipos de trabajo. Porque la orquesta es como un microcosmos de cualquier organización humana. Pienso yo que en una empresa el éxito definitivo depende del equipo que logras armar. El esfuerzo colectivo el que hace que tú llegues a tener este reconocimiento. Los equipos deben de mostrarse como si realmente fuera una familia. Y ese sentido de la familia es importante.